Segunda final de Champions para Manchester City en su historia, recordemos la primera la perdió frente al Chelsea en el año 2021 y al equipo de Tuchel se le acabaría imponiendo a Pep Guardiola y esta temporada ha tenido un recorrido sensacional además de la fase de grupos, goleó al Leipzig, goleó al Bayern y goleó al Real Madrid en una eliminatoria tremenda después del 1-1 en el Bernabéu fue un 4-0 aplastante, de hecho el mejor jugador del Real Madrid fue Thibaut Courtois con un Bernardo Silva especialmente inspirado, con un Haaland que a pesar de no marcar movió mucho, agitó mucho y solamente Courtois habitó que el noruego consiguiera marcar gol y evidentemente con un Rodri Hernández que estuvo a un nivel imperial fantástico el español en sala de máquinas al lado de Kae de Gundogan y esa mentalidad de Pep de jugar con 4 prácticamente centrales atrás pero dejando a John Stones al lado de Rodri Hernández para liberar un poquito a Gundogan, a De Bruyne y demás así que el Manchester City segunda final de Champions de su historia, la primera la perdió, veamos qué hace la segunda frente al Inter de Milán